¿Qué ha sido lo más lindo de ser mamá? Lo más lindo de ser mamá, uy Dios mío, escoger una sola cosa es muy difícil, pero yo ver a mis hijos, o sea, todos los días, ver a Salvador como se sonríe conmigo, la risa cuando me ve, las conversaciones que tiene conmigo, llegar a recoger a Mati al jardín y como sale corriendo mamá, creo que eso, mejor dicho, es de las cosas más maravillosas. Yo creo que todos los días, para mí, son días de aprendizaje con mis hijos, con los dos, porque los dos han sido maestros en mi vida, de diferentes situaciones, de diferentes momentos, de diferentes circunstancias, pero los dos me han enseñado, mejor dicho, todo, todo, todo lo que he necesitado aprender y bueno, lo que falta todavía. En cada etapa yo creo que uno aprende cosas diferentes y yo creo que uno se reta, cuando es mamá uno se reta todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces uno todos los días descubre que tiene talentos que no sabía que tenía y que tiene también muchas debilidades que uno no sabía que tenía. ¿Cuáles son esas debilidades que tú descubriste cuando te convertiste en mamá? Pues la debilidad, yo siempre he sido una persona súper sensible, pero ahora que soy mamá soy 85 mil veces más sensible. ¡Ay, sí, es el club del llanto! Dios mío, lloro, o sea, si antes lloraba, ahora es una cosa incontrolable. Lloro y digamos que toda la situación de Salvador me ha sensibilizado mucho más, entonces cualquier cosa que me encuentro en redes sociales o lo que sea, me toca de una manera impresionante porque digamos que todo lo de Salva ha sido un aprendizaje muy grande para nosotros, pero además digamos que fue algo que pudimos sacar nosotros adelante victoriosos. Pero cuando ve uno que tantas familias no corren con la misma suerte, eso me toca y me pone de verdad muy mal. Entonces creo que mi mayor debilidad ahora es que tengo esa sensibilidad a flor de piel. Claro, tú estás tocando un tema importante y es cuando dices todo lo de Salva. ¿Qué es todo lo de Salva? ¿Qué ha enseñado? ¿Qué ha pasado? Todo lo que, bueno, Salva, su proceso ha sido un proceso muy, muy bonito y muy especial porque Salva fue un bebé igual que Mati, muy deseado, muy anhelado, muy esperado. Yo quedé de Matías embarazada súper rápido, natural, o sea, yo terminé de tomar una visa anticonceptiva, las dejé de tomar y me embaracé a los dos meses y fue un embarazo tranquilo, súper bien. Bueno, Mati se adelantó, entonces estuvo unos días en cuidados intensivos por el tema de sus pulmones, nos fuimos a la casa con oxígeno porque cuando se quedaba dormido se le bajaba un poquitico la saturación, entonces estuvo con oxígeno como un mesecito en casa, pero bueno, gracias a Dios, súper sano, todo perfecto. Después volví a quedar embarazada muy rápido y perdí ese bebé como de nueve semanitas. Y ya después quedar embarazada fue muy difícil porque la edad nos juega a la mujer en contra de una manera inexplicable porque cuando uno está estudiando educación sexual en el colegio uno habla de millones de óvulos y resulta que los millones de óvulos no existen, ya llega un momento en que no hay millones de óvulos, o sea, hay 10, 15, 20 óvulos y eso. Entonces digamos que ya buscar a Salva pues no fue tan sencillo, empezamos todo el tema de una fertilización in vitro que gracias a Dios fue muy rápido porque yo empecé mi proceso y a los tres meses quedé embarazada y fue un embarazo perfecto, pero desde ese momento Salvador ha sido un niño muy especial porque a mí cuando me hicieron mi extracción de los óvulos, fueron 16 óvulos de los cuales 8 se fecundaron, de esos 8 solo 4 sobrevivieron, los 4 eran hombres porque uno tiene la posibilidad de saber si es hombre o si es mujer y yo solo le decía a Dios, yo no quiero escoger, o sea, yo quiero que tú me mandes lo que es mejor para mí, yo no quiero escoger y él que siempre está ahí, siempre me oye, me mandó 4 hombres, o sea, no tuve que escoger y de esos 4 hombres me dijeron, claro, solo hay uno y ese es el que te vamos a poner porque sabemos y ese fue el que me pusieron y ese fue el que pegó y ese es Salvador porque yo estoy segura que tiene una misión muy importante en este mundo, sobre todo pues para nosotros como familia, Salvador nace súper bien, 3 meses perfectos y a los 3 mesesitos a Salva le empieza a crecer la cabecita más de lo normal, o sea, lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal y empezamos como a revisar que estaba pasando como un proceso con todo el tema de Salva y bueno, encontramos como una situación que tenía Salvador que afortunadamente se pudo tratar a tiempo, gracias a Dios, fue un tema en su cabecita que es como cuando uno tiene como la tubería tapadita, como que se tapó la tubería y entonces el agüita empezó a generarle como un tamañito más grande a la cabecita Salvador Se empieza a acumular el agua afuera de la cabeza Se empieza a acumular como el agüita, que es como el líquido cefalorraquidio que tenemos todos en la cabecita y generalmente pues todos eliminamos normalmente, pero pues Salva hizo el proceso muy bien hasta sus 3 mesesitos y ya después el proceso se paró porque es como si la tubería se le hubiera tapado eso es como en resumen y afortunadamente empezamos un tratamiento, el tratamiento empezó a salir muy bien después ya tuvimos que hacer como cositas un poquito más especiales para poder sacar adelante el tema de Salvador y obviamente eso fue cuando Salva cumplió los 3 mesecitos, eso fue en mayo y estos 4 meses pues han sido meses desde ese momento que descubrimos lo que estaba pasando con Salva hasta ahora pues obviamente primero de angustia para uno como mamá porque uno no quiere que le pase nada al hijo de uno y cuando le dicen a uno no, es que tu hijito tiene como agüita en la cabeza y no agua entonces uno debe una Google, que es lo peor del mundo, no lo hagan por favor entonces lo primero que te sale es una hidrocefalia, gracias a Dios Salvador no tenía una hidrocefalia entonces uno empieza a leer todo y uno Dios mío, pero esto que es, como así, o sea que entonces yo me acuerdo que en ese momento yo llegué a la casa destruida vuelta a nada y yo me acuerdo que lo primero que dije fue Dios mío, lo que tú me mandes yo lo voy a recibir como me lo mandes de la mejor manera, o sea con fortaleza, lo tengo que sacar adelante como sea porque es mi hijo, soy su mamá y así va a ser ¡Gracias!